Vamos a hacer uso de la Palabra del Señor y vamos a irnos al Libro de Jonás. Estaremos estudiando en el Libro de Jonás. El Libro de Jonás tiene una lección muy importante para todos nosotros los cristianos. El Libro de Jonás, capítulo 1, lo tenemos. Capítulo 1 del Libro de Jonás, el verso 1 y 2, dice de la siguiente manera. Y la Palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido de delante de mí. Y el verso 3 dice, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió y halló una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Queridos hermanos y hermanas presentes, ¿Quién era Jonás? Jonás era hebreo. Era un siervo de Dios. Servía al Señor. Obedecía al Señor. Temía al Señor. Pero sin embargo, Jonás era tan humano, que igual que nosotros. Y Jonás salió huyendo para Tarsis. ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás salió huyendo? Tenía que haber un motivo. Nadie sale huyendo de puro gusto. Nadie corre sin haber un motivo. Cuando hay peligro, la gente huye, la gente corre. Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, donde nosotros vivíamos. Había una llena enorme. El río estaba muy crecido. El río estaba muy crecido. Yo recuerdo, yo recuerdo que estábamos en un puente de hamaca. Nosotros, niños, ignorantes, no sabiendo el peligro. Llegó un señor, el vecino, que se llama Luis Padilla. Y él dijo, váyanse de aquí. El río está creciendo. Y este puente se lo puede llamar el río. Y nosotros no hicimos caso. Seguimos en el puente. Y había unos pocos metros para que el agua ya pegara en el puente. Y nosotros seguimos ahí contemplando el río muy furioso, jalando piedras, sonaba aquel piedre, de gal para abajo, y los árboles, basura y todo. Y nosotros, bien, jalaba una cantidad de pedazos de madera. Nosotros, distraídos. Para sorpresa, un enorme árbol de arriba se cayó al agua y dice arrastrarlo. Y sus ramas tan enormes, dirigimos nosotros. Estas ramas le dieron vuelta al puente. Corramos, salimos huyendo, corriendo. Hasta entonces, salimos huyendo. Las ramas pegaron al puente, lo sacudieron y le llevaron a unas varias tablas, la cual, pues, era donde nosotros estábamos viendo el río. ¿Por qué salió huyendo Jonás? ¿Cuál fue la razón por la cual huyó de la presencia del Señor? Salió huyendo, tenía que haber un motivo. ¿Cuál era la razón? Miedo. Sentía miedo. Pero, ¿a qué le sentía miedo? Vayamos al libro de Naúl. Vayamos al libro de Naúl, el capítulo 3. ¿Cuál era la razón por la cual Jonás no quería ir a mí? Capítulo 3, verso 1. Dice el profeta Naúl. Ay, de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarse del pillaje. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué ciudad está hablando que era sanguinaria, llena de mentirosos, llena de gente mala? ¿De qué ciudad está hablando? Está hablando de Nínive. ¿Qué más había en Nínive? Sonido de látigo, estruendo de movimientos, de ruedas, caballo atropellador, carro saltador, caballo preparado para la guerra, resplandor de espada, resplandor de lanza, y aparte de ello, multitud de muertos, multitud de cadáveres, y sus cadáveres, no habrá fin para sus cadáveres. Y en los cadáveres la gente tropieza. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de hermosa gala, maestra de hechizos, que vende a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. En esa ciudad había muerte, había mentira, había brujería, mataban a la gente, los derechos humanos se habían perdido, no había respeto por la vida, había muerte a toda hora, sangrientas a todo momento. Habían fiestas, había diversiones, y a consecuencia de las diversiones, terminaban en muerte. Había muchos brujos, la versión Dios habla hoy, dice había muchos brujos, había brujería, mataban a la gente, mataban a los cristianos, mataban a gente inocente. Y Dios le llama a Jonás y le dice, Jonás, levántate y ve a predicarle a esa ciudad. Jonás sintió miedo, y se lo salió huyendo, porque sentía miedo. El miedo es fatal en el ser humano, es terrible el miedo. El miedo fue uno de los primeros, de los primeros sentimientos, que Adán y Eva sintieron después de que pecaron. Después de que han pecado, Dios se pasea buscándolos y le dice, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué se hizo Adán y Eva? ¿Dónde estaban? ¿Alguien recuerda qué había pasado con ellos? ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron miedo. El miedo es fatal, el miedo es una herramienta, es un arma poderosa del diablo, es un arma tremenda. Fue lo primero que Satanás puso en el corazón del ser humano, el miedo. Y el miedo es tremendo. Y si yo le preguntara, ¿cuántos de los presentes no tienen miedo? Todos tenemos miedo. ¿Por qué no vamos a tocar puertas? ¿Por qué no vamos a predicar? Porque tenemos miedo que no nos reciban. ¿Por qué no hablamos de la verdad? Porque sentimos miedo. ¿Por qué muchas veces no buscamos trabajo y vamos a buscar trabajo y tendemos la mano y cuando nos dan la mano, helada, sudada. ¿Cuál es la razón? No es la persona. El problema es el miedo. ¿Por qué algunos jóvenes no le aman a alguna señorita? Porque tienen miedo, que los rechacen, que no les atencione. Tienen miedo, humanamente tenemos miedo. ¿Por qué muchos hermanos no se bautizan en la iglesia? ¿Cuál es la razón? Porque tienen miedo. Y dicen, bueno, yo no me bautizo porque todavía no guardo bien el sábado. Si espera guardar bien el sábado, nunca se va a bautizar. ¿Por qué hay miedo? Muchos no se bautizan porque sienten miedo. Y el miedo es una sensación que Satanás ha puesto en el corazón. ¿Por qué Jonás sale huyendo? Porque también sentía miedo. Cuando Jesús mandó a los discípulos que se fuesen adelante de él y Jesús vino a ellos en la mañana, en la noche, por de ellos y ellos al ver que el personaje caminaba sobre el agua dijeron, ¡un fantasma! El miedo los hizo ver cosas terribles. No es que era un fantasma, sino que el miedo creció y se convirtió en pánico y ellos miraban y ellos pensaban que era un fantasma. Habían olas, había lluvia, habían vientos, habían rayos, habían truenos, pero no era esa la razón. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de preguntarle a Pedro, oye Pedro, ¿qué pasó cuando ustedes iban cruzando en la barca y Jesús salió al encuentro de ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué ustedes tuvieron miedo? Ah, yo podría decir las olas eran muy enormes. Había viento, había truenos, había rayos, esa era la razón. No era esa la razón. La razón era que el miedo estaba dentro de ellos. Y lo primero que Jesús hace cuando nosotros nos encontramos con Cristo nos dice no temas, no tengas miedo, porque reprendiendo al miedo en nosotros entonces ya no tenemos miedo, ya obedecemos por amor, se fue el miedo, se fue el temor, ya todos lo hacemos por amor, el miedo ya no existe y en vez del miedo viene el valor, viene la paz, viene la tranquilidad y gozamos una esfera totalmente diferente. Pero el miedo es un monstruo que en la humanidad reina y fue el arma que Satanás utilizó para que el mismo miedo nos destruya, para que el mismo miedo nos cause problemas, para que el mismo miedo nos cause pánico, para que el mismo miedo, ¿por qué mucha gente mata ahora en día? No mata porque tengan valor, no mata porque son valerosos, sino por miedo que los maten ellos, primero mata. ¿Por qué un hombre castiga a la mujer? ¿Por qué un hombre golpea a la mujer? Les digo cuál es la razón, porque él tiene miedo de pegarle a un hombre, porque sabe que un hombre sí le va a responder y una mujer no le responde, por el miedo. Y entonces, Jonás, volvamos al libro de Jonás, capítulo 1, Jonás se levantó para huir a Tarzas, salió huyendo y el verso 4 dice, mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y parecía que el barco se hundía, se rompía de la tempestad que era tan enorme. Queridos hermanos, presente, ¿dónde vamos a huir de la presencia del Señor? No existe un lugar en el cual podamos huir. Donde sea que nos vayamos, ahí el Señor va con nosotros. Donde quiera que estemos, el Señor allí va. Si nos apartamos del Señor, ahí está el Señor. Si no venimos a la iglesia, ahí está el Señor diciéndole, no fuiste a la iglesia. Dios ahí está, escuchando. Dios ahí está viendo y le dice, no fuiste a la iglesia. Dios nos sigue donde sea que vayamos. Y a veces Dios tiene que levantar un viento, una tempestad para que nosotros podamos reconocer o despertarnos. Porque dice el capítulo 1 verso 5, los marineros tuvieron gran miedo. Los marineros no servían al Señor. Jonási servía al Señor. Tanto ellos como Jonási sintieron miedo y cada uno oraba y rezaba a su Dios y empezaron a ver qué pasaba. Empezaron a tirar las cargas al mar, pero Jonási había bajado a la parte baja del buque y se había dormido. Había un viento alrededor y él estaba dormido. Queridos hermanos, nosotros estamos viviendo un momento de tempestad. El mundo está en tempestad. Hay guerras y nosotros dormidos. Hay pleitos y dormidos. Igual que Jonási. Muchas veces Dios tiene que levantar vientos enormes en la familia, en los amigos, en los vecinos, en los compañeros. Levantar un viento para que nosotros nos despertemos de nuestro sueño espiritual. Jonási había dormido físicamente. Ahora la iglesia se está durmiendo espiritualmente. Y es necesario que haya un viento para que pueda despertarse. Y el verso 6 y el maestro de la nave vino a él y le dijo ¿qué haces aquí dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Tal vez él tenga compasión de nosotros y nos muramos. y ellos dijeron bueno echemos suerte veamos cuál es la causa de este mal por quién ha venido esta maldad. La suerte cayó sobre Jonás. Él era el causante. Ahora dijeron declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál tierra es donde tú vives? ¿Qué pueblo es tu pueblo? Y él dijo yo soy hebreo temo a Jehová de los cielos que hizo el mar y la tierra y los hombres temieron en gran manera porque había pasado esto. Ellos entendieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él mismo les había dicho. Jonás fue llamado para hacer una bendición pero Jonás se convirtió en una maldición. Jonás había sido llamado para que rescatara vidas para que pudiese darles a conocer que los juicios venían que se convirtieran de su rapiña que se convirtieran de la desgracia que vivían de la miseria de la violencia de la maldad para que se arrepintieran de todo. Pero él iba a hacer una bendición para Nini él iba a pregonar a Nini pero él sin embargo se convirtió en una maldición porque la vida de los que ahí viajaban en esa nave estaba en peligro. Ellos se iban a morir ¿Quién era el causante? Era Jonás Queridos hermanos nosotros podemos ser una bendición donde vivimos o podemos ser una maldición donde vivimos donde sea que nosotros fallamos pero sin embargo Dios nos sigue Dios se va siguiendo a Jonás Jonás le dijo lo siguiente que haremos dijeron ellos para que el mar se adquiere porque el mar se enojaba más y más el viento era más recio el viento era más grande el viento era tremendo él respondió y le dijo tomad y echadme al mar ahí está la solución no es nada fácil hermano Jonás dijo yo soy el causante de esta desgracia yo tengo la culpa y Jonás dijo no es necesario que esta gente muera por mi causa van a morir inocentes y el culpable soy yo le dijo tírenme al agua y el mar entonces se va a calmar ¿era esa la solución? sí esa era la solución porque por culpa de él había venido el enorme viento capítulo 1 verso 3 aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra pero no pudieron porque el mar iba más y más y más de mal en peor queridos hermanos la fuerza humana no puede solucionar los problemas que nuestra vida tenga yo no sé cuántas parcas estarán naufragando en un mar turbulento en un mar de problemas en un mar de dificultades y por más que se luche y se le busque y se le busca la solución no está la solución anoche estudiábamos que las decisiones del ser humano no son las mismas de Dios los israelitas dijeron este hombre es el que nos va a gobernar este hombre es el que Dios necesita que nos guíe y eligieron a Saúl no era Saúl el que nos iba a gobernar la fuerza humana luchó y luchó y estos hombres que iban ahí no eran personas que empezaban a caminar en el mar eran personas que tenían experiencia en el mar que habían trabajado por muchos años a trabajar en el mar eran marinos y lucharon y lucharon por buscar que la barca volviese a la tierra y la solución no se podía queridos hermanos las tempestades a nuestra vida vienen no es que van a venir bien las tempestades y entonces la solución no está en decir yo voy a solucionar esto hay problemas económicos pues buscamos trabajo en otro lado no está ahí la solución está en depender de Dios totalmente en todo lo que hagamos una familia era tan pobre que estaba alquilando y esta familia llegó el momento cuando no tenían trabajo no tenían comida no tenían nada porque cada uno que tenían lo habían vendido para subsistir para poder pasar para poder subsistir para poder salir adelante llegó el momento ya no tenían ni donde dormir ya no tenían nada estaban destruidos ya no tenían absolutamente nada y llegó el dueño de la propiedad y le dice tienen que pagarme la renta tienen que pagar la mensualidad no había mensualidad el hombre dijo bueno entonces tienen que irse tienen que irse no tienen nada entonces ustedes que van a hacer aquí como van a pagar no trabajan era una madre y tenía solamente un hijo y el hombre grosero lo sacó y se fueron la madre justamente con su hijo de ocho años y el niño le decía a la madre mamá que vamos a hacer y la madre le dijo hijo oremos al señor Dios proveerá y se fueron caminando llegaron a unos lugares donde alquilaba y hablaron con la dueña le dijeron mire nosotros somos pobres no tenemos nada pero sin embargo necesitamos no tenemos donde vivir no tenemos que comer no tenemos nada absolutamente lo que andamos es lo único que tenemos y le dijo nosotros necesitamos un lugar donde vivir si usted nos da un lugar nosotros vamos a trabajar y después le vamos a pagar llegó la señora al lugar la otra señora fue considerada le dijo está bien ahí está un cuarto vacío sin nada no había nada ni había de dormir ni una mesa nada totalmente llegaron y la madre se puso a pensar analizarán todo esto era tarde y le dice el hijo mamá y ahora nosotros donde vamos a dormir aquí no hay camas no hay mesa no hay sillas no hay nada donde vamos a dormir le dijo la madre hijo oremos al señor y se postraron y empezaron a orar señor no tenemos donde vivir aquí estamos prestados no tenemos donde dormir no tenemos que comer no tenemos nada absolutamente manifiesta tu poder muéstranos señor que estás con nosotros a pesar de los problemas a pesar de las situaciones en las cuales estamos empezaron a aclamar y aclamar y le dijeron señor permite que alguien nos preste aunque sea una colchoneta de dormir y estaban a todo horario orando y orando y en eso una colchoneta cayó en la esquina de la puerta y el hijo le oye aquel sonido le dice mamá aquí está el colchón que estábamos pidiendo al señor y llegan y voltean a ver será que alguien vino a dejarlo que pasaría y nadie tomaron el colchón y le entraron y le dijo hijo demos gracias al señor y se pusieron a orar por una colchoneta saben que había pasado la cuartería estaba cerca de una calle y en esa calle iba un trailer a alta velocidad y en esa vuelta que pasó llevaba una cantidad de colchonetas unas extra y salió volando y fue a caer exactamente en la puerta de la casa queridos hermanos cuando los vientos vienen a nuestra vida nuestra única solución nuestra única salida está en depender de Dios confiar en el señor tal como esta mujer viuda esta mujer con un hijo pidió y Dios respondió a su petición capítulo 1 verso 15 y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se atietó temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron a Jehová sacrificios por la muerte decían ellos de este hombre nosotros vamos a reconocer si no hubiese pasado eso no se hubieran convertido aun en los momentos dificultuosos Dios trata con los seres humanos así que hermanos cuando vienen los problemas a nuestra vida no digamos que hay desgracia que problema lo que estoy pasando Dios tiene un propósito si este incidente no se hubiera dado los que iban en el barco no se hubieran convertido ellos al ver que él era causante al ver que por este hombre el viento había venido y que al echarlo al mar se había quietado ellos tomaron en cuenta que había un Dios a quien él servía porque le dijo yo venero al Dios del cielo y de la tierra aquellos creían en dioses paganos pero se convirtieron verso 17 pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez durante tres días y tres noches hay un gran pez enorme que quiere tragarnos también a nosotros y luego Jonás ahora en el vientre del pez que pesadilla enorme había pasado un momento de miedo de temor el viento del mar lo había sacudido y ahora se encuentra en el vientre del pez y dice el texto capítulo 2 verso 1 entonces entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez en el vientre del pez oscuro en el vientre de un animal en el estómago de un animal los jugos gástricos son tan fuertes destruyen corroen pero sin embargo Jonás allí está en la oscuridad no tienta nada no sabe nada y lo único que se le vino a la mente fue Señor mira donde estoy por desobedecer tu voluntad y él clamó al Señor y él dice yo clamé desde el infierno o sea desde la muerte Jonás se consideró que la vida ya se había terminado que esa era la pena por desobedecer y él empezó a clamar y Dios tuvo misericordia y escuchó el clamor de Jonás en tiempo de paz como en tiempo de guerra el Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones pero ahora pensemos Jonás no mira nada analicemos como que si estuviéramos viviendo la experiencia Jonás no mira nada todo está oscuro Jonás no oye nada porque está en el viento del pez se podría oír algo pero sería el metabolismo del pez que se movía está en la oscuridad ¿cuál era su única salida? era orar al Señor pedir al Señor y él dice en mi tribunal yo clamé a Jehová y él me oyó desde el vientre del pez sentía miedo a que los jugos gástricos lo deshacieran reconocía profundamente que él había desobedecido la voz de Dios y le pedía al Señor que tuviese de él misericordia que le ayudase cuando todo había terminado Dios tenía un plan para él ¿acaso en la vida no nos aparece a veces que todo se ha terminado todo es oscuro todo me sale mal todo mal yo recuerdo cuando comportábamos en Honduras llegamos a la primera casa nos sale un hombre enojado ustedes son mentirosos estas publicaciones las regala el gobierno y ustedes las andan vendiendo vaya hermano nos vamos a la otra nos sale un religioso totalmente enojado no quiero saber nada nos vamos a la tercera casa nos sale un hombre nos dice no de entre no quiero saber nada de ustedes llegamos a la cuarta casa tampoco no nos reciben a la quinta casa tampoco no nos reciben y el compañero que iba conmigo ya se estaba desanimando nos dice hoy hermano que vamos a hacer sigamos insistiendo llegamos a la siguiente casa nos salen también enojados una señora y más de hecho nos salen unos perros enojados y casi nos muerden todo mal mal en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta en la quinta casa todo mal y el momento cuando uno trata de dudar mal todo todo mal todo mal llegamos a la siguiente casa hicimos la presentación nos atendió muy cortes una señora y nos dice estos libros yo los estaba esperando yo soñé el sueño que estaba delante de una biblioteca grandota y que estos libros me hacían falta y yo miraba que esos libros los iba a poner ahí y tenía un espacio y que esos libros me hacían falta yo soñé que iban a venir esos libros y que iban a llenar entonces esa librería que a mí me hace falta en esos libros yo le dije pues Dios los ha mandado y aquí están los libros que usted tiene saqué todos mis libros y le digo al compañero saca tus libros sacamos los libros se los pusimos aquí están los libros que están en el cielo y ella empezó a ver los libros y dice estos son de los míos voy a tomar de todos los que andan diferente empezó y vendimos los libros nos vamos a la casa y le digo bueno mamá hay que hacer comida y fuimos a comprar la apertura si empezamos a hacer comida me dijo el hermano cocine usted yo voy a hacer informe me pongo a cocinar y en eso se me está botando la comida puedo cocinar arroz se me está quemando el arroz se me ahumaron los frijoles todo mal y uno dice señor pero por qué todo mal y todo mal y cuando todo eso parece que está mal Dios tiene un plan en la tarde salimos a vender nuevamente y vendimos libros bastante libros pero si en la primera casa yo hubiese dicho ay hermanos que maldición que desgracia todo nos sale mal vámonos mejor vamos a estudiar no hagamos nada en este día porque es un día de maldición un día no hay bendición para nosotros vámonos hermanos no hubiésemos vendido en la tarde no hubiéramos aprendido experiencias cuando todo en la vida se viene oscuro hermanos Dios tiene un plan para nuestras vidas todo tiene un propósito y en los momentos de tribulación en los momentos de angustia es cuando uno más clama al Señor más profundamente donde uno pide al Señor yo no sé cuántos han pasado momentos atribulados momentos angustiosos y es el momento cuando uno más clama al Señor cuando más de corazón clama cuando alguien está enfermo quiere curarse y ora Señor mira estoy enfermo yo quiero curar y lo hace de todo corazón porque está enfermo y quiere curarse la oración poderosa la oración de fe la oración con ánimo esa Dios la escucha el que está enfermo quiere curarse el que no tiene empleo pues quiere un empleo pero tiene que clamar porque de Dios procede todo y el capítulo 2 verso 13 dice me echaste en lo profundo en medio de los mares me rodeó la corriente todas sus ondas y las olas pasaron sobre mí yo dije echado soy de delante de tus ojos será que yo voy a volver a ver tu templo él se reunía en el templo predicaba en el templo y él decía Señor mira consecuencia de mi desobediencia donde estoy eso es reconocer hermanos cuando uno reconoce ese es el primer paso en el caso del hijo pródigo que se fue ya estando por allá con los cerdos quería comer la comida de los cerdos y él reconoció y dijo cuántos en casa de mi padre comen hay abundancia de pan yo aquí perezco de hambre él reconoció y aparte de reconocer empezó a caminar y se fue cuando su padre nosotros muchas veces nos alejamos del Señor tal como Jonás se fue y allá afuera nos vamos a dar cuenta que todo sale mal necesitamos volver a los brazos de Cristo Jesús nosotros nos apartamos del Señor tenemos que venir Cristo nos recibe no nos dice guarda ya el sábado para recibirte no nos dice hazte vegetariano para recibirte tal como el ser humano está sin Cristo Jesús lo recibe el padre no esperó hijo anda bañate porque lledes a puerto lledes a cerdo te echas mal olor vienes mal vestido vienes peludo vienes decrellado vienes a chuña arréglate primero y luego te voy a abrazar no el padre salió al encuentro corrió lo abrazó y lo besó y dijo este era mi hijo que estaba perdido y ahora nuevamente ha aparecido no esperó que el hijo estuviese hacia el Señor Jesús nos acepta tal como nosotros somos necesitamos ir a los pies de Cristo Jesús tal como estamos y el Señor dice el capítulo 2 verso 10 mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová a Jonás en tierra seca ya le ha pasado la primera y grande experiencia a Jonás y el capítulo 3 nuevamente le dice Dios ve Jonás y predica te mando nuevamente a esa ciudad pregona contra ella y di que en 40 días va a ser destruida predícales y llegó y se fue Jonás ahora si obedeció la voz de Dios y ahora si se fue y empezó a predicar y dijo esta ciudad va a ser destruida en 40 días va a ser destruida era una ciudad tan grande tan enorme de camino de tres días era enorme una gran ciudad y vean que importante el capítulo 3 verso 5 los hombres de Nínive creyeron a Dios pregonaron a Yuno se vistieron de silicio desde el mayor de ellos hasta el menor llegó la noticia hasta el rey se levantó de su silla se echó de sus vestiduras se cubrió de saco de silicio y se sentó sobre ceniza y dijo que se haga ayuno en toda Nínive hombres, animales, bueyes que no se les dé alimento ni que beban agua nada que se pongan en ayuno y que se curan de silicio y que ayunen que pidan que clamen al Señor que cada uno se convierta de su mal de su rapiña ellos reconocen que han sido malos y dijo el rey quien sabe si Dios tenga misericordia y se arrepentirá de lo que ha dicho que vamos a ser destruidos y dio Dios que ellos se habían arrepentido y se arrepintió y no mandó el castigo que había dicho capítulo 4 verso pero esto desagradó a Jonás en gran manera cuál fue la causa por la cual se nombró él quería ver que destruyeran esa ciudad y Jonás quería bueno ya me dijo Dios que los va a destruir ahora ya pasé lo que pasé ahora quiero que los destruyan Jonás quería pero como Dios se arrepintió y no lo destruye ahora dice miren como es el Señor me dijo que venía a predicar y ahora como quedo yo avergonzado porque lo que yo dije no se ha cumplido se sintió apenado y se enojó en gran manera cuando una vez se le pasa algo y se apena el otro pasa es la ira viene la ira y oró a Jehová y dijo él oh Jehová no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso yo me precaví huyendo a Tarsis porque sabía que tú eres Dios clemente peadoso tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal no era esa la realidad él tenía miedo él tenía miedo y ahora él sentía miedo nuevamente porque le iban a tindar de mentiroso le iban a decir mira que tú dijiste no se cumplió eres mentiroso que iban a decir las otras naciones y sintió miedo y él puso como excusa que eso era lo que él ya sabía antes no lo sabía hermanos y ahora vean lo que él dice la pena fue tan grande la vergüenza fue tan grande en el capítulo 4 verso 3 dice ahora pues Jehová te ruego que me quite la vida porque me es mejor la muerte que la vida se sentía avergonzado se sentía rebajado se sentía lo más bajo cuando él dijo yo soy hebreo soy siervo el señor y ahora no se ha cumplido dice que él deseaba morirse le dijo Dios Jonás tú haces bien con enojarte que gane el hombre con enojarte el hombre no gana nada cuando se enoja cree que hace un gran bien cuando se enoja con el amigo cuando se enoja con los hijos aparentemente es un gran bien no hermanos es un gran problema para un amigo porque activa 100 músculos de la cabeza y empiezan a dispararse y eso altera el sistema nervioso envejecen prematuramente destruyen la piel y se cree que el que sonrilla más envejece menos el que pasa más enojado es la gente que más rápido le salen arrugas en la piel ¿sí? y ahora Jonás se enojó Dios le dice ¿te haces bien con enojar? Jonás le dijo Jonás salió de la ciudad y se fue enojado y se fue hacia el oriente de la ciudad y hizo ahí un cobertijo se sentó bajo la sombra a ver que pasaba en la ciudad él quería que se destruyera esa ciudad pero sucedió que no se destruyó Dios preparó una calabacera nació una calabacera creció y le decía sombra a Jonás para que no le molestase el sol pero ahora como Jonás era soberbio Jonás era orgulloso al siguiente día Dios preparó un gusano y vino y hirió de la calabacera y se secó y aconteció que cuando salió el sol el sol hería la cabeza a Jonás yo pienso algo ¿por qué le hería la cabeza a Jonás? los ácidos del vientre del pez hicieron que se le cayera hasta el cabello y la cabeza estaba tierna de los ácidos y luego le pegaba al sol y le ardía la cabeza y se enojó más todavía y aparte de enojarse hasta se desmayaba del dolor de la ira y deseaba la muerte y decía para mí es mejor la muerte que la vida entonces Dios le dijo a Jonás Jonás tú tanto te enojas con la calabacera él respondió sí señor yo me enojo hasta la muerte prefiero la muerte a que es esto en los momentos de ira hermanos se toman decisiones y se hablan cosas que no debieran haberse hablado en los momentos de ira se cometen los peores errores de la historia cuando después viene a recapacitar lo que hice lo que he hecho lo que dije entonces le dijo Dios tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer que un espacio de la noche apareció el espacio de la otra noche desapareció acaso no tendré yo piedad de que a gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y además de ello hay muchos animales queridos hermanos Dios nos persigue donde sea que nosotros vayamos si huimos de la presencia del Señor ahí está el Señor David reconoce dice donde huiré de tu presencia de donde me huiré de tu espíritu si me fuera al cielo ahí estás si me fuera donde nace el sol pues ahí estás y si me fuera debajo de la tierra ahí estás tú hermanos no podemos huir del Señor para ningún lado no hay escapatoria el Señor en Jesús nos sigue aún hasta la propia muerte antes de que nos muramos el Señor nos sigue el ladrón arrepentido en la cruz del Calvario había escuchado a Jesús predicar había escuchado las enseñanzas de Cristo pero sin embargo la conciencia lo martirizaba porque él era un ladrón no podía dejar de ser un ladrón había escuchado los sermones de Cristo había escuchado la fama de Cristo cuando él está en la cruz del Calvario justamente con Cristo él dice nosotros merecemos lo que estamos pagando pero este hombre nada merece y ahí reconoció que Cristo Jesús lo estaba siguiendo hasta un momento de su muerte y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Jesús le dio la promesa que si va a estar escrito en el libro de la vida entre los salvos en el cielo queridos hermanos el Señor Jesús quiere conducirnos el Señor Jesús quiere hablarles el Señor quiere dirigirnos en este mundo pero necesitamos escuchar la voz de Dios que habla a nuestra mente y a nuestro corazón y si por alguna razón nos hemos apartado del Señor clamemos de donde estamos pidamos que el Señor nos ayude Dios quiere ayudarnos Dios quiere estar con nosotros hasta el final de nuestra historia que el Señor nos pueda bendecir el amor de Dios es tan grande no importa lo que hayamos hecho no importa cuan mal hayamos hecho al Señor no importa cuan malo seamos la ciudad ya fue maligna fue perversa se arrepintió y Dios les perdonó volvamos a los brazos del Señor el Jesús nos recibe el Señor nos perdona y el Señor quiere purificar nuestro salvo que el Señor nos bendiga y que el Señor nos acompañe amén amén Gracias por ver el video.